El Banco Interamericano de Desarrollo está muy pendiente de la crisis causada en América Latina por la pandemia del COVID-19 y estima que más de 44 millones de personas cayeron en la pobreza extrema. Este es el reporte de la AFP. América Latina y el Caribe están en una encrucijada por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Eso dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en un foro de la Asamblea de Gobernadores del organismo inaugurada el miércoles en Colombia. Considero que esta reunión anual representa un punto de inflexión para nuestra región y para el BID, ya que nos ofrece una oportunidad crítica para reflexionar sobre la peor crisis socioeconómica de nuestros 26 países miembros prestatarios en los últimos 100 años. La 61ª Asamblea de Gobernadores del BID estaba inicialmente prevista para marzo de 2020, pero se pospuso dos veces por la crisis sanitaria que sigue castigando a la región. Hasta la fecha, el COVID-19 ha causado más muertes per cápita en nuestros países miembros regionales que en cualquier otra parte del mundo. Estimamos que 44 millones de personas cayeron a la pobreza durante el 2020, que la deuda podría acercarse al 80% de nuestra región, limitando la capacidad de respuestas de los países. El evento se llevará a cabo hasta el domingo en un formato semivirtual y con la participación de los 48 países miembros. También para tomar la decisión de enfrentar juntos estos desafíos. El evento continúa este jueves y se abordará el tema de la crisis climática, en especial la devastación generada por los incendios forestales en el Amazonas. Mantenga la sintonía y visite nuestra página web www.rnn.com.do